Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cuánto mejor le iría a esta tierra si dejáramos atrás el cinismo y nos pusiéramos a trabajar por los intereses de los castellanos y leoneses y de las castellanos y leonesas? Mucho mejor, mucho mejor. Mire, silencio, señorías. Si continúe, señor Hernández. ¿Puedo seguir, presidente? Sí, claro que sí. Mire, hoy le pregunto, señora consejera, sobre el refuerzo de la atención primaria en la provincia de Soria. Un problema que a la sociedad soriana le preocupa. En primer lugar, el colapso que ha habido en las líneas telefónicas y el no funcionamiento de la aplicación para poder pedir cita, unido a la población dispersa que tenemos en la provincia, a la población envejecida y, en muchos casos, con problemas para poder gestionar las citas telefónicamente. ¿Cuántos administrativos, cuántas líneas ha contratado la Junta de Castilla y León para poder dar servicio a esas personas? ¿Cuántas ayudas han dado las personas que no podían gestionar esas citas? Además, señora consejera, ¿cuál ha sido el refuerzo sanitario en la provincia de Soria? Sabemos que, según su respuesta escrita, que la tengo aquí, el 75% de los contratos de los médicos que hicieron durante la pandemia, hasta junio, no han superado los tres días. Y, en ningún caso, ha sido personal a mayores del que había en la provincia de Soria. Además, le recuerdo que, a partir del 14 de agosto, donde ustedes actualizaron las tarjetas sanitarias en la incidencia de la enfermedad, Castilla y León es la segunda provincia con un incremento mayor de tarjetas sanitarias después de Ávila. 9.651 tarjetas sanitarias más, un 11,03%. ¿Cuánto personal sanitario han contratado con ese aumento de las tarjetas sanitarias? ¿Han aumentado las tareas de rastreo en atención primaria? ¿No han sustituido las vacaciones, los asuntos propios, los permisos, aumentando la presión en la atención primaria? Y, señora consejera, por último, ¿qué va a pasar en el futuro con la sanidad en la provincia de Soria? ¿Se oyen rumores de que ustedes quieren cerrar la atención continuada en el centro de salud de Gómara? Díganos si es verdad o es mentira. ¿Se oyen rumores de que ustedes quieren cerrar la atención continuada en el centro de salud de Ágreda? Díganos, ¿es verdad o es mentira? Creo que son preguntas muy concretas para ver, en realidad, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están poniendo en marcha en la provincia de Soria para reforzar la atención primaria. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Gracias, presidente. Pues debemos de ser unos linces, porque con tan poco que hemos hecho, tenemos unos resultados espectaculares en Soria. Tan espectaculares como que ha sido una provincia que tenía la incidencia acumulada por casos de coronavirus más alta y, sin embargo, ahora a 14 días está en 201 por 100.000 habitantes, cuando la media en Castilla y León es 374 y a siete días 59 por 100.000 habitantes. Entonces, estamos ahí en Soria, en los límites que recomienda el ECDC. Bueno, si tan poco refuerzo y tan poco trabajo ha hecho la atención primaria, ha hecho los rastreadores, han hecho los equipos de atención primaria, pues la verdad es que somos muy buenos siendo eficientes, porque tenemos unos resultados en salud magníficos. Por favor, consejera, ¿puedo apagar el micro? Gracias. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Bueno, señor presidente, renuncio a mi segundo turno de intervención porque veo que la consejera es incapaz de contestar las preguntas que le he formulado. Gracias. Señora consejera, tiene un turno. Probablemente es que a lo mejor no tiene nada que decir. Vamos a ver, yo he oído cosas a lo largo de hoy que me resultan terribles. Llamar excusa al coronavirus hace falta tener valor, por no decir otra cosa. Lo que está claro es que la atención primaria de Soria ha sido reforzada, al igual que toda la comunidad. La atención primaria y la salud pública en esta comunidad autónoma ha hecho un auténtico trabajo espectacular. Ha hecho no solamente la atención ordinaria, la atención a la patología COVID, la atención a residencias y centros sociosanitarios. Ustedes todo el tiempo están denostando el trabajo de nuestros profesionales y no es cierto. Han hecho muchísimo trabajo, han hecho tanto trabajo que han sido capaces… Un momento, por favor. Señor Hernández Martínez, usted ha renunciado a su turno de dúplica, por lo tanto, no puede intervenir a partir de este momento. Continúe, señora consejera. Señor Hernández Martínez, lo llamo al orden. Señor Hernández Martínez, lo llamo por segunda vez al orden. Si tengo que volver a llamarlo al orden, lo expulsaré de la sala. Gracias. Continúe, señora consejera. Vamos a ver. Hay que señalar que en la comunidad de Castilla y León se han contratado 3.141 profesionales para reforzar nuestro sistema sanitario, de los cuales 542 han sido para atención primaria, 66 en Soria, a los que debemos sumar rastreadores que han ayudado a prevenir nuevos contagios del coronavirus, 46 en Soria. De estos 66 profesionales, 4 médicos, 48 enfermeras, un fisioterapeuta, un ingenierista dental, 2 de CAE, 7 administrativos y 3 celadores. Estamos poniendo medidas en el momento actual para poner en marcha otra vez, y ya está en muchos sitios, el COVID-AP para descargar la presión que han tenido nuestras líneas telefónicas y que han tenido sobre profesionales de atención primaria, que según ustedes no están haciendo nada. Y están atendiendo 60 personas diarias en muchos de los casos, porque como para ustedes la consulta telefónica no es consulta cuando lo reconocen las sociedades científicas, cuando lo reconoce el Colegio de Médicos, como una auténtica consulta complementaria evidentemente a la presencial y queremos reiniciar la presencial. Pero no digan que no están haciendo consulta porque la están haciendo y están haciendo un gran trabajo. Pero tenemos una pandemia y evidentemente yo he dicho que me preocupaba el coronavirus, pero también me preocupa el no coronavirus, es decir, todas aquellas patologías que están dañando a nuestras personas y tenemos que trabajar todos juntos. Y yo echo de menos que no trabajen conmigo, que no se sienten conmigo de verdad, que hagan propuestas de verdad. O sea, atacar es muy fácil, no hay mejor defensa que hacer un buen ataque, no hay mejor defensa que un ataque. Señor Hernández Martínez. Hagan el favor de dar propuestas, que es que no dan ni una sola, ni una sola. Señora consejera, tiene que ir terminando. Bueno, yo aquí quiero acabar diciendo que agradezco enormemente el trabajo de toda la atención primaria, de todos los profesionales que han trabajado, de los rastreadores y de los equipos directivos, y en este caso concreto, de Soria. Gracias. Gracias. Gracias.